Perfecto, 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 perfecto. Desbalance millonario en Willax Televisión. Peritos contables de la Fiscalía habrían encontrado que las cuentas de Erasmo Wong, el dueño de Willax, sencillamente no cuadran. Erasmo Wong, el hombre detrás de Willax y de las marchas contra el gobierno de Pedro Castillo, afronta en el Ministerio Público una investigación por lavado de activos. Peritos de la Fiscalía han encontrado en las cuentas de Wong un desbalance patrimonial de 35 millones de soles. No es el único de los hermanos Wong que tendrá que rendir cuentas ante el Ministerio Público. Efraín Wong, el tercero del clan familiar, según el peritaje fiscal, tiene movimientos por 77 millones de soles, que no tendría ningún tipo de justificación. Hildebrandt en sus 13 accedió a la carpeta fiscal de la investigación por blanqueo de capitales que el fiscal Carlos Puma Quispe, de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, sigue contra los hermanos Wong. La investigación preliminar de Puma, que empezó en el año 2015, está en la fase final. El documento más revelador que contiene el expediente es el peritaje elaborado por el especialista del Ministerio Público. Los contadores Luis Ruiz Córdoba y Rolando Julca Rodríguez han sido los peritos que escudriñaron las finanzas de los Wong. El pasado 15 de junio, Ruiz y Julca, luego de dos años de trabajo, entregaron su informe a Puma. El documento tiene 282 páginas y se centra en el periodo del año 2007 al año 2009, años en los que según la hipótesis del Ministerio Público, los hermanos habrían cometido el delito de lavado de activo. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones.